Anfitriones Emiratos Árabes Unidos en el primer partido del playoff por el quinto puesto disputado el pasado viernes. Ya forman sobre la arena de Dubái los jugadores de la selección española con quintetos ya decididos después de un torneo en el que los internacionales han tenido que medirse a varios de las mejores selecciones de las diferentes conferencias mundiales. Un equipo africano como Senegal, la campeona de Europa, Portugal, los sudamericanos de Paraguay, los anfitriones de Emiratos Árabes y hoy ante los asiáticos de Japón para cerrar este torneo que por décimo edición después del parón por el COVID-19 se disputa en Emiratos Árabes. Suena el himno de España. El himno de España. El himno nacional veíamos a Andrea Mirón nominada a la gala para ser elegida mejor futbolista del mundo. Escuchamos el himno japonés. El himno de España. El himno de España. ¡Suscríbete al canal! El himno de Japón, rival de España, rival de la selección española, Verdugo, de la selección anfitriona en el playoff. Y ya con los quintetos decididos por parte del combinado español. Formará de inicio con el guardameta gaditano Huami en portería. José Cintas, el capitán, cerrará en defensa en la parte atacante. José Lito, Chiqui y Fran Casano por parte de Japón. El combinado que dirige Teruki Tabata, que formará con Ginosa en portería. Como cierre Oba, Juan un 2-2 con Matsuo, Ozu y Okuyama. Dirige el partido este hombre que veíamos ahí. Aquí con Ibrahim Al-Raessi, el árbitro de Emiratos Árabes Unidos. Como árbitro principal, Abdullah Shalem Qasim Saleh de Bahrein. Y Yoni Maticoli de Italia como árbitros asistentes. Ejerce como cronometradora Sofiane Bench-Shabanel, la francesa. Todo preparado en Dubái, con ambos equipos formando sobre la arena de este torneo que reúne a las mejores selecciones de las diferentes conferencias. Ha formado en una preciosa imagen Andrea Mirón, la jugadora pontevedresa que en este cierre de año del Beach Soccer del Fútbol Playa tendrá esa gala de las estrellas. Carolina González, la también gallega, es la actual mejor futbolista del mundo. Y Andrea Mirón aspira a suceder a la viguesa en este gala después de la disputa de la gran final de la Copa Intercontinental de Fútbol Playa que disputará en las selecciones de Irán y Rusia. España es la vigente subcampeona del torneo después de caer ante Irán en la final del año 2019. Y con una muy renovada selección, el equipo que dirige Cristian Méndez regresa este año en el que ha dado la cara, en el que ha competido al máximo nivel contra varias de las mejores selecciones del planeta. Y en el que quiere cerrar con un quinto puesto, esta Copa Intercontinental por décima edición sobre la arena Dubaití. Dubaití, la selección española, quiere marcarse con un buen sabor de boca. Para eso debe vencer a la selección japonesa. Todo preparado en los Emiratos Árabes Unidos a orillas del Golfo Pérsico. Recuerden, tres periodos de 12 minutos cada uno, no dos partes sino tres de esta espectacular disciplina. Ordena el árbitro de los Emiratos Árabes, Ibrahima Alraesi, va a haber pitido inicial. Sobre la arena de los Emiratos Árabes, comienza la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca la última jornada para la selección española de fútbol playa. El primer disparo directamente fuera sobre la portería de Juanmi. Ahí está el joven guardameta gaditano. Primeras hostilidades del encuentro. Juega España con Chiqui, balón para Fran Casano. Ahí está el onubense, ahí está el jugador de la selección española, goleador en la cita ante Paraguay que veíamos este viernes. Y hace de la pelota Joselito para Juanmi, balón arriba corta la defensa japonesa. Ahí pugnaba Ova por la pelota que va a sacar con su pierna derecha José Cintas el medillense. Balón para Juanmi, este para Joselito pegado a la línea del costado zurdo del ataque de la selección española. Indica en los colegiados que es balón para Japón. Puso en juego Ozu, el capitán. El disparo directamente fuera del guardameta Ginoza. Y ya juega España. Joselito y Juanmi. Disparo directamente fuera del guardameta gaditano. Y pelota ya para Japón. Sal número 7, Ova. Pelota de Ginoza directamente fuera. Apareció Eduard Suárez. Ha entrado el tarraconense, el atacante de la selección española. No está teniendo demasiada fortuna cara al gol. Y hoy quiere resarcirse para lograr el quinto puesto de España en esta Copa Intercontinental de Fútbol Playa. Hay saque de esquina. Lo va a ejecutar el capitán Ova. Directamente el remate bien Juanmi. Abajo con reflejos. Qué gran actuación. Una de las grandes revelaciones de la Copa Intercontinental para España. Cuando llega el primer gol de la selección española. El rechace que quedaba para Joselito. Y esta vez sí, algo que no ha sucedido demasiado en lo que llevamos de torneo. España logra adelantarse en el electrónico. El toque sutil con calidad del jugador del Virgili Gaditano. Directamente buscando a la escuadra y encontrándola de Ginoza. Marca Joselito, marca España. Se adelantan los de Cristian Méndez. España 1. Japón 0. A 9'37. Para el término del primer periodo. Disparo ahora directamente fuera. Del combinado japonés. Suena la música de la selección española. De esta disciplina característica siempre. La ambientación musical. Para ganar con más espectacularidad. El fútbol playa. Pelota para Japón. Ojo, él la tenía. En muy buena posición. El atacante Akaguma. Pero no ha podido precisar el remate. Por suerte. Para el equipo de todos. Balón para Japón. Ojo, bien ahí la lucha de Eduard Suárez. Balón para el combinado que dirige Teruki Tabata. Acción defensiva de Domi Cabrera. Entró el murciano frente a Tanaka. Pelota de España. Juanmi. Sobre la parte derecha. Toque de cabeza sobre la posición de Domi Cabrera. Anticipó el guardameta Ginoza. Pelota para Japón. Ahí están los nipones en el costado zurdo. La media vuelta. Ojo que puede precisar. Bien tapó el ángulo. Juanmi porque Tanaka estaba muy atento. El menudo futbolista asiático. Balón para España. Ha ingresado Alejandro Achutegui. El jugador andaluz de la selección española. Falta ahora sobre Eduard Suárez. Y le va a tocar chutar al de Torredenbarra. Comete el capitán Ozu. Falta sobre Eduard Suárez. Vamos a ver por qué suenan tambores de guerra. Ahí está Eduard Suárez. Venga goleador. Pierna derecha Eduard. ¡Qué delicatese en pelota al poste! Optó por la vaselina ante Ginoza. Ha estado a punto de hacer un auténtico golazo. Eduard Suárez que ha sido alguna vez escogido como mejor goleador del mundo por alguno de sus espectaculares tantos. El jugador catalán. Balón para Japón sobre Akaguma. Akaguma no encuentra rematador. Su pase atrás. Pelota que va a favorecer a la selección española. Chiqui para Juanmi. Ahí está el guardameta internacional español. Pelota sobre la parte derecha. Pero a los japoneses todo dividido con Fran Casano luchando. Hay mucho en juego. Quieren despedirse de la mejor manera posible. Asiáticos y europeos. Balón para Ginoza. Tiene a su derecha Tanaka. Jugada característica del fútbol playa. Fíjense cómo elevan sutilmente con la punta del pie. El pie desnudo característico del fútbol playa. Ahí lo intentaba pelear con la izquierda Akaguma. Ojo la pelota en saque lateral. Muy atento. Joselito para robar el goleador de la selección española. Falta sobre el gaditano. No lo entiende Akaguma pero la acción es clara. Esa carga ilegal del jugador nipón. A 6.22 para la conclusión de la primera parte. La Copa Intercontinental. Hoy verá también acto seguido el partido por el tercer y cuarto puesto entre Portugal y Senegal. Y la final a las 7 de la tarde hora local. 4 en España. El duelo entre Rusia. Vigente campeona del mundo e Irán. Vigente campeona de la Copa Intercontinental. España logró el subcampeonato en la anterior edición. Va a chutar con la zurda Joselito. Ahí está Joselito. A punto ha estado de lograr el segundo para España. Está enchufado. El de la tacita de plata. Ojo el remate a la media vuelta. Va atentísimo Juanmi. Qué gran Copa Intercontinental. La del guardameta andaluz de la selección española. Entre gaditanos anda al juego. Juanmi para Joselito. Tiene al melillense. Cintas atrás. Va a volver Eduard Suárez. Joselito con la izquierda. Sutil para Cintas. Raseando. No se suele ver esta acción en el fútbol playa. Que suele más optar por jugar con el balón elevado por los aires. Debido precisamente a la irregularidad del terreno. Lo que hace que sean unos auténticos virtuosos. Vamos en el toque. Ozu. Falta sobre el jugador. Nipón de origen brasileño. Lo comete Fran Casano. Vuelve Alejandro Achutagui. Ingresa. También de nuevo Domi Cabrera. Y va a chutar Ozu. Probablemente la mejor oportunidad para Japón en lo que llevamos de partido. Con la derecha. Ozu. Fuera. Estuvo a punto de coger portería. El chute fuerte colocado. Pero por suerte. No encontró las mallas de la portería que defiende Juanmi. Nuevo balón para el combinado que dirige Teruki Tabata. Presiona Domi Cabrera. Buena. Bien Domi. A punto ha estado Domingo de hacer el segundo. Juega Japón a la contra. Sobre Miyama. El esférico muere. En los brazos de Juanmi. Sobre la parte derecha. Que luchaba Domi. De nuevo falta sobre el capitán Nipón. El término Jafu. Es como se denomina en Japón. Las personas que residen en ese país procedentes de otras latitudes. El caso del capitán de la selección japonesa. Diferente procedencia étnica. Y que ejerce como máximo responsable sobre el terreno de juego del combinado japonés. Una de las mejores selecciones del mundo. Esta copa intercontinental que reúne a lo más granado del planeta fútbol playa. En esta edición ausencia de los equipos de la OFC de la conferencia de Oceanía. Pero que a nivel mundial es de lo mejorcito este torneo que se organizó por primera vez. A comienzos de la pasada década en los Emiratos Árabes Unidos a orillas del Golfo Pérsico. Que en 2020 tuvo que parar por la situación de pandemia. Y que España vuelve a disputar en este 2020. Ha ingresado José Arias que con deportividad. Devuelve la pelota. Jinoza. Ahí juega Japón. El pivot de Yamauchi. Yamauchi una pelota para el capitán Ozu. Ozu busca la derecha. Ojo a la jugada ahora elaborada de Japón. Se equivocó. El extremo zurdo. Y pelota para la selección española. Es Juanmi. Con su brazo derecho. El remate acrobático marca de la casa de Eduard Suárez. No pudo encontrar portería el tarraconense. Pelota para Japón. Ha entrado Huesato. En los asiáticos. Palón arriba sobre la posición de Matsuo. Ojo que hay peligro. Hay que defenderla bien. José Arias atentísimo. Se multiplica en tareas defensivas. El jugador catalán de la selección española. Trofran Casano. Decisivo. Su gol. Junto con la descomunal actuación de Chiqui. En la victoria. En el encuentro inmediatamente anterior ante Paraguay. José Arias. Porfía ante Matsuo. Le van a señalar falta al jugador de Torre de Embarra. Chut directo sobre la portería de Juanmi. Que de momento no ha pasado demasiados apuros. Cristian Méndez con Jesús. Con Salvador Arx. Con Raúl Sous al frente. Con Juan Carlos Berzosa y todo el staff de la selección española. Que concluye este sábado 6 de noviembre. Su participación en la Copa Intercontinental. Con 23 años de media. Una selección muy rejuvenecida. Ojo ahora que puede llegar el segundo. Ha parado Ginoza. Que bien anticipó Chiqui. Está en todas. El de Mazarrón. Acariciando el segundo gol de la selección española. Que de momento gana con mucha solvencia. Con solidez defensiva. Y con merecimientos para ampliar el resultado en el electrónico. Juega Japón. Lo hace con Ginoza. Se parapeta ya la selección española. O va con la pelota. Cede sobre su guardameta. Ginoza arriba. La acción defensiva. Impunible. Señalan los colegiados. El dorsal número 11. Chiqui. No sé si se lo han señalado a Fran Casano. Sí. Es Fran Casano. Quien ha cometido esta acción y ahora peligro sobre la portería que defiende Juanmi. Prueba de fuego para el guardameta gaditano. En este penalti que va a chutar Ozu. Ahí va el capitán. Ozu con la derecha. Juanmi bajo palos. Venga Juanmi. Gol. Gol de Japón. Oportunidad que no ha dejado de desaprovechar el equipo nipón. Empata Ozu. Empata Japón. 2-0-3 para la conclusión del primer periodo. España 1-Japón 1 en la lucha por el quinto puesto. No ha tenido opción ahí Juanmi. Falta que cometía el jugador de la selección española. ¡Venga Juanmi! Se reanuda el encuentro con España buscando el segundo tanto. Cintas. Está Fran Casano el jugador. Dangreano. Jugador del Recreativo de Huelva. Pelota directamente fuera. Intentó Chiqui. Las transiciones de portería a portería. El juego fulgurante característico del fútbol playa. Todo igualado el disparo. Y el gol llega segundo de Japón. Sorprendió ahora Ova. La pelota al corazón del área. Y ha sido el dorsal número 11 Okuyama. Quien adelanta a Japón que de esta manera le da la vuelta. En el segundo poste. Bueno ahora la acción ofensiva del equipo japonés. Que de esta manera se adelanta cuando vivimos los últimos dos minutos del primer periodo. España 1-Japón 2. Apenas han llegado los nipones pero han sabido aprovechar estas dos últimas oportunidades. Vamos a ver si España puede reponerse. Reponerse. Antes del final del primer periodo. Restarán dos por delante. Ginoza. Para Tanaka. Parte derecha. Se multiplica cintas en defensa. Balón sobre el guardameta. Japón es Ginoza. Okuyama. Último minuto de la primera parte. Ginoza. Ginoza. Saca mal. Ahora con problemas. Y ha estado a punto. Eduard Suárez. Se topó con el guardameta. De la selección japonesa. Lo sigue intentando España. Saque de esquina. En la parte derecha. La chilena. No pudo conectar con portería. Domi Cabrera. Se topó con la defensa. Rival. Saque de esquina. España que va a apurar sus opciones. En esta primera parte. Eduard. El remate acrobático. De Alejandro. Balón para Japón. Últimas acciones. El remate. Bien. Huami. Ha estado cerca de llegar el tercero de los nipones. Puede haber acción punible. La señalan los colegiados. Y falta a favor de Japón. Peligrosísima. Peligrosísima. Lástima. Porque restaban solo 6 segundos. Para el final del primer periodo. Luchó. El marbellí Alejandro Achutegui. Con Ova. Y han señalado falta. A favor de los de Teruki Tabata. Recuerden todas estas acciones sin barrera. Según marca el reglamento de Fútbol Playa. Tanaka es prácticamente un penalti de lo que dispone. Juanmi bajo palos. Manos en las caderas. Ahora en las rodillas del guardameta gaditano. Va a chutar Tanaka. Tanaka con la derecha. Juanmi bajo palos. Tanaka. ¡Parado! ¡Juami! Con valentía dando la cara. Ha rechazado ese balón que puede ser fundamental. En este encuentro emocionantísimo. Igualadísimo. Con dos selecciones. Luchando y peleando por alcanzar el quinto puesto de la Copa Intercontinental. Suena la bocina. Concluye el primer periodo. Sobre la arena Dubaití. España 1. Marcó José Lito. En los primeros minutos del encuentro. Japón-Dor. Le dieron la vuelta a los nipones con goles de Ozu y Okuyama. Tiempo de descanso con dos periodos por delante de esta Copa Intercontinental. Sábado 6 de noviembre de 2021. Así concluye un intenso año de Beach Soccer. En el que vivimos el Mundial de Rusia. En el que España alcanzó la superfinal en la Liga Europea. Y en el que la Copa Intercontinental pone un broche de oro. Con una noticia que aguardamos, deseamos y anhelamos. En la tarde de hoy es que Andrea Mirón, la jugadora pontevedresa de la selección española femenina. Selección número 1 a nivel mundial. Logre el galardón que la acredite como mejor futbolista del mundo. Eso será en la Gala de las Estrellas que pondrá fin a la Copa Intercontinental. Hoy viviendo el triunfo de Paraguay ante Emiratos Árabes. Por el séptimo puesto. El encuentro por el quinto. Entre España y Japón. Luego llegará el tercer y cuarto puesto que disputarán Portugal y Senegal. Posteriormente la finalísima entre Rusia e Irán. Luego Gala de las Estrellas. Los premios a mejor gol. A mejor jugador. Mejor jugadora. Y toda una serie de galardones. Que ponen fin a la temporada del año 2021 de Fútbol Playa. En el que España ha tenido una destacadísima actuación. Alcanzó los cuartos de final. En la Copa del Mundo disputada en Rusia. Solo pudieron los anfitriones y a la postre ganadores del centro mundial. Rusia en el estadio Luzniki. Este pasado verano. Derrotar a los jugadores de este hombre. A Cristian Méndez. Habla el de Alcantarilla. En el intermedio con sus futbolistas. Las palabras del seleccionador nacional español. Ya recoge la pelota Vibraim Alraeshi. Vamos a entrar en el segundo periodo. Restará otro más por delante. Lo vivimos intensamente en el medio oficial de la selección española. Desde el yate nadie quiere perderse detalle. De lo que sucede sobre la arena de los Emiratos Árabes Unidos. Que ha sido el hogar de la selección nacional de Fútbol Playa. Durante esta última semana. Arranca la segunda bate. Va a poner la pelota José Cintas. El capitán de la selección española con su pie derecho. Amaga el chutz Frank Casano. Comienza la segunda parte. Perdón para Juambi que se mantiene. De momento no da alternativa. Pablo López se han estado sustituyendo en la portería durante los cuatro encuentros anteriores. Aunque de momento es el de la tacita de plata quien ocupa todos los minutos de este último encuentro de España en la Copa Intercontinental. Recuerden que a partir del lunes toma el relevo la selección nacional absoluta masculina y la selección sub-21. En esos encuentros decisivos también para volver a Arabia, en este caso a la fase final del Mundial de Qatar 2022. España debe vencer, depende de sí misma. Los dos encuentros restantes ante Grecia el día 11. Y el domingo 14 en el estadio la cartuja de Sevilla en el duelo ante la selección nacional de Suecia. Para obtener el billete directo si no estará el combinado nacional abocado a jugar la repesca. Acción ahora de falta en chute directo para Japón. Con la pierna derecha, bien Juanmi abajo. El disparo de Ozu. Ojo la pelota suelta, ha podido conectar con la cabeza, no lo ha hecho el delantero Nippon. Tras la cesión de Huesato. Está Japón dominando nuestros primeros compases. Ahí está el capitán, ahí está Ozu. La pelota abajo, pues va a haber falta. Las está señalando todas el colegiado. Con tarjeta amarilla incluida para Fran Casano. Primera del encuentro. La ve el jugador. Del jugador asturiano. Onubense de adopción. Y de nuevo penalti a favor de Japón que está sacando petróleo sobre las arenas de Arabia. Ahí está el capitán. 100 partidos a cuestas. Con la selección del imperio del sol naciente. Ozu con la derecha. Venga, Juanmi. Hazte enorme. A punto. Ha estado de atrapar Juanmi. Marcó Ozu. Gol de Japón. Que en las acciones a balón parado. Está cimentando su triunfo. Uno para España, tres para Japón de momento. Pero resta un mundo. En los Emiratos Árabes. Pie derecho abajo. No pudo atrapar Juanmi. Tercero para Japón. Segundo la cuenta particular. Del capitán asiático. Mitad japonés. Mitad brasileño. Y España obligada de nuevo a remontar. Balón en juego. Toca cintas. Para José Lito. Autor del único tanto de momento. De la selección española. Con el que se adelantaban los de Cristian Méndez. Pirota para Japón. Bien, ahora la acción defensiva. Y ahora la falta va a favorecer a España. De Chiqui. Se fajaba ahí con Akaguma. Salvador Ardil. Que fuerza una falta. Y además tiene un disparo. Mortal de necesidad con su pie derecho. Buena oportunidad para recortar distancias. A 10.58 para el término de la segunda parte. Ahí está Chiqui. El apodo irónico del jugador de una imponente envergadura. Futbolista de la selección española. Y uno de los más destacados de esta Copa Intercontinental. Va con la derecha Salvador Ardil. Va Chiqui. Directamente fuera. No pudo esta vez conectar. Con los palos que defiende Ginoza. Balón para Japón en la contra. Bien, José Arias. El valladar defensivo de la selección española. Intentaba avanzar pero se le interpuso Matsuo. Luego a los asiáticos. Ginoza. Le va con la punta del pie. El balón para buscar un lanzamiento elevado que se pierde. Más allá del larguero que defiende Juami. Juega España. No pudo Tomi Cabrera recibir el pase de Chiqui. Ojo que hay un 3 para 2. Con la derecha. Abajo Juami. Qué paradón. Qué paradón de Juami. Que nos está dejando acciones de muchísimo mérito. Ahí puede haber falta. No la señalan los crejeados. Ahora sí. La falta sobre Chiqui. Y de nuevo el de Mazarrón va a tener una gran oportunidad. Falta clara de Ova. Le ganó la posición Chiqui. Y el murciano fuerza un nuevo remate sin barrera. Que puede ser el segundo gol. Del combinado nacional. Vamos a ver si se consuma. El ritual de Chiqui apartando la arena. Intentando lograr una superficie más o menos regular para ejecutar. Lo va a hacer con el pie izquierdo. Ahí va Chiqui con la zurda. Sacado Ginoza. Ahí va muy bien orientado el remate. Pero esta vez no se venció abajo el guardameta japonés. Y despejó con los puños a saque de esquina. Domina España. Chiqui con la derecha. El remate de primeras de Domi Cabrera fuera. Juega Japón con Ginoza. Ova. Ahí está Ginoza de nuevo. La pelota que recupera Domi Cabrera. Momentáneamente cae de nuevo del lado japonés con Ginoza. Sobre la parte derecha. Qué calidad. Qué manera de jugar con la rodilla. Elevando la pelota. Salvando esa dificultad de que la arena es una superficie irregular. Y que rasear es mucho más complicado. Y menos eficaz. Juanmi. Con José Arias. Aparece al corte. Huesato. Volvió Eduard Suárez. Va a montar la chilena. ¡Eduard! La pelota que le caía a Domi Cabrera. Qué lástima. Qué rápido monta la chilena. Recuerden que por imperativo reglamentario. Cuando un jugador se eleva no puede ser desequilibrado. No se puede atacar la pelota ni al futbolista. Y simplemente la manera de defenderlo es con pantalla. Sin tocar al rematador. Una de las características. Esta espectacular disciplina con la que estamos disfrutando. En esta Copa Intercontinental. Que vivirá un año 2022 también. Cargado de compromisos, de desafíos deportivos. Con la vuelta de la Liga Europea. España es la segunda selección que más ha ganado el título continental. Que no lo hace desde 2006. En 2018 cayó en la finalísima ante Italia en Cerdeña por penaltis. Esta temporada llegó al super torneo final. Obteniendo un más que meritorio cuarto puesto. Juega España con Chiqui. Tiene a su lado a Alejandro. Señalan retención del futbolista murciano de la selección española. Suena el reggae. Espectáculo. A orillas del Golfo Pérsico. En la península de Arabia. Juami de nuevo obligado. A atajar un disparo. En acción a pelota parada. Lo va a ejecutar Yamauchi. Con la derecha. Está muy lejos. Pero siempre es peligroso. Yamauchi. La parada de Juami. Atentísimo como siempre. El portero andaluz de España. Volvió Fran Casano. Sacar Joselito. Joselito la pelota en el remate de cabeza. Lo ha tenido. Lo ha tenido Alejandro. Ha parado Ginoza ahí en la contra. Ha rematado al larguero. Qué bonito está ahora el partido. Qué alternativas, ocasiones. Ritmo. Espíritu vertical. Juego ofensivo. Balón para Japón. Ginoza con la derecha. Directamente fuera. Sacará de banda la selección española. Vamos a ver repetida. Ese remate. Del dorsal número 8 de Matsuo. Al larguero de Juami. Juega España. Con Alejandro. Joselito. No pudo ahí conectar. Pero defendió bien ante Tanaka. Juami con el brazo izquierdo. Poniendo la pelota para Fran Casano. Ahí está. El jugador de Langreo. Buena hora. Oportunidad. Y ha estado a punto de marcar España. Le cayó la pelota a Josecintas. Pero no pudo culminar a media vuelta. Y ahora le toca el turno a Japón. Biencintas en la acción defensiva. Falta sobre. Joselito va a chutar. Es del Virgili. Se desatan las hostilidades sobre las arenas de Arabia. Que calidad para poner el cuerpo de Joselito. Y provocar la falta. Va a chutar con la pierna derecha. Y tiene buen disparo el gaditano. Lo va a intentar con su zurda. 6'34 para el término de la segunda parte. Ahí va Joselito. Directamente fuera. Talón alto. Y el juego detenido. Que rompe el saque de Ginoza. Falta lateral para Japón. España ha mejorado muchísimo. Después de los dos primeros partidos en la defensa. De esos saques laterales de banda. De costado los puntos ante Senegal en la última acción. También ante Miratos Árabes. Pero la labor de Cristian Méndez. De su equipo técnico. Ha hecho que España haya ido de menos a más en esta Copa Intercontinental. Que hoy concluye. Señala el colegiado árabe Ibrahim Alraes. Que la pelota debe favorecer al combinado nipón. Dice Cristian Méndez a Eduard Suárez. Que nada de protestas. Siempre con la deportividad. Con el juego limpio. Con el exquisito comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. De la delegación española en el Minatos Árabes Unidos. En la que han tenido tiempo de visitar el Burk Khalifa. El edificio más alto del mundo. Antes de acudir. A la playa para disfrutar este último encuentro. De su participación en el que Chiqui ha estado cerca de hacer el segundo. Ronda el gol España. Pelota de José Cintas. En el lateral izquierdo. Del ataque del combinado nacional. La pelota viene directamente a los dominios de Juanmi. Con la derecha el guardameta. No encuentra un amigo. En esa zona. Pelota que recupera Japón en la figura de Ozu. Juegan los nipones. Vamos a ver que señala el colegiado. Falta sobre José Arias. Va a chutar el de Torre de Embarra. Ahora proliferan los parones. Porque se pelea. Como en un desembarco. Sobre la arena cada centímetro de terreno. Va a chutar José Arias. Está lejos pero. Vamos a ver si la calidad del futbolista catalán. Logra que España recorte diferencias. Chuta José Arias con la derecha. Directamente fuera. Va bien dirigido pero. No encontró portería. Balón para Japón. Intentando aprovechar la contra con Okuyama. De nuevo a acción punible. Falta. Que reconoce como tal. Huesato. Y nuevo chut para España. Pero en posiciones muy alejadas. Y de esta manera no podemos hacer daño a los japoneses. Domi Cabrera. Directamente decide. Jugar con Juanmi. El guardameta con su brazo izquierdo. Pone la pelota para José Arias. Buscando la triangulación. La selección española. De nuevo cesión para el gaditano. Arias en parte derecha. La toca con la rodilla. La eleva. Recupera Japón. Cesión peligrosa sobre la posición de Ginoza. Que de momento no ha encajado goles en este segundo periodo. Restará uno más. Tiempo para la remontada. Para buscar el quinto puesto. Para que España concluya de la mejor manera su participación. En este prestigiosísimo torneo de Beach Soccer. Pelota que decide no jugar Huesato. Balón para España. José Arias. Viene el recorte. Vamos a ver. Puede chutar con la derecha. Decide el centro a Eduard. Pero estuvo más listo el capitán Ozu. Pone la pelota en juego Juanmi. Ojo cintas ahí. Estaba presionado por Okuyama. Recupera Japón. De nuevo Ozu. Pierde la pelota. Eduard Suárez la pone en juego para Domingo Cabrera. La chilena del murciano fuera. Intentó el jovencísimo jugador de la selección española. Turno para Japón. Pocas chilenas en el combinado que dirige Teruki Tabata. Destaca más por el bloque. Por la intensidad defensiva. Por las ayudas. Equipo al que es muy difícil hacerle un gol. Ahora lo va a intentar Eduard. El remate fuera del tarraconense. Vuelve Fran Casano al terreno de juego. Remate. Bueno, ahora ha estado a punto de marcar. Chiqui. Vamos a ver si España al menos puede irse al descanso antes del último periodo. Con igualdad en el marcador o cerca. Balón para cintas. Ahí está el soldado de la selección española, el melillense. Con José Arias. Arias para José Lito. José Lito para Arias. Se apoya en Fran Casano a la media vuelta. El del Principado. Balón fuera. El espectador de Cristian Méndez no se sienta un segundo. El seleccionador nacional. Leyenda del fútbol español. portero internacional del combinado de fútbol playa. Y desde hace un par de años seleccionador del equipo de todos. Después de conseguir varios éxitos. Entre ellos el Mundial a nivel femenino. Y las destacadas participaciones este año de la selección española. Ha incluido esa clasificación para el Mundial. En Moscú. La capital rusa que acogió hace pocas fechas. Ojo ahora la acción de España. Vamos a ver. No puede Chiqui. Balón para José Lito. Últimos dos minutos. Decimos que la disputa del Mundialito de Clubes. Ha hecho que destacados futbolistas de la selección española. Muchos de los veteranos. No hayan podido. Acudir a la Copa Intercontinental. De ahí la media de edad jovencísima. De sólo 23 años. Del equipo de todos en este torneo. Dando la cara. Y adquiriendo experiencia. Tarjeta amarilla ahora. Primera para Japón. En lo que llevamos del partido. La ve a Kaguma. El primer periodo fue Fran Casano. El delantero de España. Quien fue amonestado. Inicia su cuenta. Tarjeteadora. La selección japonesa. Y además cediendo una buena oportunidad. Para que España recorte diferencias. Va a chutar Fran Casano. Ahí está el de la cuenca minera. El jugador del Beas. Del recreativo de Huelva. Tendiendo su carrera. En el sur de España. Fran Casano con la derecha. Parado. Ginosa. Para donde el guardameta japonés. Está cuajando una gran actuación. Impidiendo que España se aproxime en el electrónico. Falta sobre Chiqui. Lo intenta de todas las maneras posibles el combinado nacional. Falta clara la cometida por Matsuo. Y está lejos el murciano. Pero. Me ha puesto caña y pincho de tortilla. A que busca el disparo. Tiene un cañón. En su pierna derecha. Ahí está. Allanando el terreno. Ginosa preocupado bajo palos. España quiere aproximarse. España quiere el quinto puesto. España quiere concluir 2021. Con un inmejorable sabor de boca. Ahí Bardil. Chiqui. Con la derecha. Pelota que. Se topa con la defensa nipona. Huami. Nos quedan 70 segundos para aproximarnos. Antes de que entremos en el tercer y definitivo tiempo. Japón pertrechada atrás. Muy atenta. Anticipándose. Lo hizo ahora Michama. Pone la pelota en juego. José Lito. Fue a España. Venga que es la última. Chiqui. Con la izquierda. Con la derecha. Se abre. Sigue con la pelota. No hay falta. Chiqui. Intenta rematar. Pero tiene a dos jugadores de Japón. Están atentísimos. Esa disciplina nipona. Juego de equipo tan difícil. Poniendo ese muro de crisantemos. Defendiendo a Ginoza. Y de momento dejando su portería a cero en este segundo periodo. Después del tanto inicial de José Lito. España lleva más de 20 minutos sin marcar. Ahora lo puede hacer. El disparo era muy claro de José Cintas. Pero no encontró portería. Qué lástima. Porque era la última oportunidad del segundo periodo. Y España se va a ir con menos dos de diferencia. Concluye. Suena la bocina. En los Emiratos Árabes. Concluye la segunda parte. España uno. Japón tres. Necesitará remontar el combinado nacional en el tercer y definitivo periodo. Para acabar esta copa intercontinental en el quinto puesto de la clasificación. Tiempo de asueto ahora en esta Kite Beach de Dubái. Bueno, parece que todavía hay tiempo para un disparo más. Posición lejana. Pero de nuevo lo va a intentar España. Pocas opciones. Pero bueno, ahí va Juanmi. Directamente a las manos de Ginoza. Y ahora sí concluye la segunda parte. España uno. Japón tres. Toca la remontada. Restan 12 minutos. Que en fútbol playa es toda una vida. Pero de momento la fortaleza defensiva de Japón complica las opciones de la selección española. Que este sábado 6 de noviembre concluye su participación en la Copa Intercontinental. España que en la edición anterior, en 2019, alcanzó la finalísima. Cayó ante Irán. Es su mejor participación ante la fecha en 2018. Cayó en los tres partidos de la fase de grupos. Repite en 2021. Después de la ausencia obligada por la pandemia de COVID-19. Vuelve esta competición en su décima entrega. Siempre disputándose en los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái. Epicentro del fútbol playa durante la presente semana. Concluyendo con la finalísima de nuevo los persas. Los iraníes. Jugarán la gran final en esta ocasión ante Rusia. Que venció el pasado mes de agosto en el Mundial. Y posteriormente se celebrará la Gala de las Estrellas. Los premios a los mejores del mundo. En el que tenemos a una pontevedresa. Andrea Mirón. Nominada. Y hoy además siguiendo el partido. Aposado con los jugadores. De esa gran familia. Que es la selección nacional masculina, femenina. Y en todas sus categorías. Recuerden que otra gallega. Carolina González es la mejor jugadora actual. De fútbol playa. Demostrando la excelente salud. Gracias a la labor de la Real Federación Española de Fútbol. Con su Comité Nacional de Fútbol Playa al frente. Las competiciones nacionales. Los torneos de base. La Copa Federación. Las competiciones entre selecciones territoriales. Toda la labor del cuerpo técnico. Del Combinado Nacional de Fútbol Playa. Encabezado por este hombre. Por Cristian Méndez. El de Alcantarilla. Que está preparando en este proceso de renovación. Que tiene en esta Copa Intercontinental. Un verdadero hito. Saca la pizarra. El murciano. Mientras su homólogo. Teruki Tabata. Da las últimas instrucciones. Con el trío arbitral preparado para dar inicio. Al tercero y definitivo periodo. Con el que España va a concluir. Si es que no hay empate. Y nos vamos a prórroga y penaltis. Su participación en la Copa Intercontinental de Fútbol Playa. Luchando por el quinto puesto. Comenzamos. Con tres derrotas ajustadas. Ante Emiratos Árabes Unidos. El pasado martes. En la última jugada. Con un cabezazo España. Cayó ante Senegal. En la segunda jornada. No pudo superar a la vigente campeona de Europa. El jueves. Y ya ayer viernes. España superó a Paraguay. Remontando. Dejando toda una exhibición de fútbol playa. Para poder tener la opción. De luchar por el quinto puesto. Y medirse ante Japón. Como cierre de la Copa Intercontinental. Que posteriormente verá el duelo entre Portugal y Senegal. Por el tercer y cuarto puesto. Y la finalísima entre rusos e iraníes. Todo preparado. El público muy atento. Va llenando las gradas. En este campo principal. Sobre las arenas de Arabia. Cerca de 30 grados de temperatura. De la tarde que ya declina. En los Emiratos Árabes Unidos. Ibrahim Alraesi hace sonar su silbato. Comienza el tercer y definitivo periodo. 12 minutos por delante. El disparo. Con la zurda directamente fuera. Se mantiene Ginoza en la portería japonesa. De momento no da alternativa a Kawai. Al otro portero de la selección que dirige Teruki Tabata. Saque de esquina. Sobre la parte derecha del ataque español. José Cintas para Chiqui. No pudo rematar el de Mazarrón. España. Que ataca España. Que quiere. España que busca la remontada. Volvió Eduard Suárez. Pone la pelota en juego el de Torre de Embarra. Valón atrás sobre la portería de Pablo López. Da alternativa. Da minutos al portero murciano. Sustituto de Juanmi. En la portería nacional. Pablo. Qué bonito el toque sobre José Cintas. Burlando la presión japonesa. José Cintas a la derecha. El toque de José Cintas. Que no encontró el rematador. Juega Ozu. Balón para Japón. Remate con la derecha directamente fuera. Suena la música. Se anima el público. Baile en la grada. Baile en el terreno de juego. Vaya vuelo que se ha marcado. Ginoza. El remate de Pablo López. Ha estado cerca España. Qué lástima porque merecemos marcar más goles prácticamente en los primeros dos minutos. Lo hacía José Dito y desde entonces no ha visto puerta a la selección española. Y no es por falta de merecimientos. El remate de Eduard. Ozu. Ojo. Ginoza. Se complica Japón. Pero logra solventar una situación muy comprometida. Anticipa Pablo López. Ojo. 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 Ahora. Porque ha estado a punto Matsukua. Menos mal que España ha logrado defender una acción muy peligrosa. Si ya Japón marca otro. La diferencia empezaría a ser insalvable. Recupera a España. Eduard Suárez. Con la derecha. Se interpone Ozu. El capitán. El jugador Jafu. De la selección asiática. Donde Pablo López. Con la derecha. Eleva la pelota al murciano. Falta hora. Y buena ocasión. Llegó tarde el defensor. Y Salvador Ardil Chiqui. Que acumula. Que atrae mucho juego. Provoca una nueva acción punible. Chut directo. Bueno. Ocasiona 9-28 para el final del partido. Falta clarísima de Ova. Y vamos a ver si el derechazo ahora lo clava en la red. Y España se pone a un gol. Hay que empezar a remontar. El ritual de Chiqui. Salvador Ardil. Representante. De una saga legendaria. Con tres hermanos en el combinado nacional. Esta vez solo Chiqui el mayor. ha acudido a la cita de la Copa Intercontinental. Y quiere concluirla ganando. Chiqui con la derecha. Fuera. Fuera. Que lástima. Está siendo dificilísimo penetrar. La estructura defensiva japonesa. Guayalos de Tabata. Con Ginoza. Sube la parte derecha. Palón directamente a las manos de Pablo López. El juego del guardameta de la selección nacional. Pablo López con rodilla derecha. Rodilla izquierda. Juego de malabares. Pablo López se apoya bien ahora. Está siendo muy preciso el guardameta. La presión de Yamauchi. No, Pablo. Venga, hay que progresar. Japón está pertrechada. Vaya muro. El disparo directo. Ha sacado la mano Ginoza. Te va a mucho peligro. Buenos dos remates de Pablo. Pablo, una de las opciones ofensivas de la selección española en este tercer y definitivo periodo. Josecitas pone la pelota en juego con Eduard. Decide retrasar a Pablo. Pablo López arriba. Está ozu en todas. Se convierte en centenario. El jugador de la selección española, de la selección japonesa. Mientras va a volver Frank Casano, que debuta con España en esta Copa Intercontinental. Completando cinco partidos. La pelota se pierde sobre la parte izquierda. Falta ahora favorable de nuevo a España. Nueva oportunidad. Ahí vemos el último remate de Pablo López. Ha estado cerca de marcar en dos ocasiones. Ahora remata. Cintas fuera. Japón responde con Ginoza. Buscaban ahí a Yamauchi. Falta en la parte derecha. La pone en juego Huesato. Balón para Ginoza. El guardameta japonés con el pie derecho. Acción punible. Ahora falta de Matsuo. Sobre la posición de Domi Cabrera. Nueva oportunidad. Pero no le estamos sacando réditos. A las acciones. A balón parada. Va a chutar el jugador murciano de la selección española. Acción clara. En la falta de Matsuo. Y ahí está el público japonés. El país del sol naciente representado en las gradas del estadio principal de Dubái. Domi Cabrera. Ahí está el jovencísimo jugador de la selección española. 7-27 para la conclusión. Va con la derecha. Domi Cabrera. Ha sacado Ginoza. Buena parada de nuevo del guardameta japonés. Que se lo está sacando todo. Y además cada vez coge más confianza en esos chus directos. Impidiendo la remontada de la selección española. Pelota en la parte derecha. Donde aparece José Arias. Se topa con la defensa japonesa. Ahí está el de Torre de Embarra. Balón lateral. Defiende con el dorsal. Número 9, Yamauchi. De nuevo José Arias para Pablo López. Ahí está el guardameta con la rodilla. Puede ensayar el disparo. Decide optar sobre la parte diestra. José Arias se encuentra con Ginoza. Están todas. Tiene un imán en sus manoplas. El guardameta japonés. No le interesa tener la pelota. Prácticamente la regalan los de Teruki Tabata. Se saben con ventaja en el marcador. Y los minutos siguen pasando. Pablo López. Sobre la izquierda donde está José Cintas. Ahí está el guardameta murciano. Mucho más seguro en la salida del balón que en el anterior partido. Iniciando el ataque de la selección española. Ojo que ahora responde Japón. Pelota suelta. Viendo mi cabrera en acciones defensivas. Se apoya en Fran Casano. Ahí está el jugador del recreativo de Huelva. Pelota sobre la parte izquierda. Lo intenta España pero se rearma rapidísimo Japón. Monta la estructura defensiva. Y es muy difícil hacerles daño. De hecho ya hemos rebasado el ecuador del tercer periodo. Y seguimos igual. Sin poder acercarnos. Vamos a ver el chute ahora en la acción acrobática de Fran Casano. Balón directamente fuera. Se toma todo el tiempo del mundo. Poco a poco duerme en el partido los japoneses. Decimos 12 minutos. Es un mundo de fútbol playa. Pero pasa el tiempo. El cronómetro marca las horas. Y Japón está manteniéndose con este electrónico. Que le daría el quinto puesto al combinado asiático en esta copa intercontinental. Vamos a ver si España en los últimos 5 minutos. Logra la machada de la remontada. Pablo López. Brazo izquierdo. Pone la pelota sobre la parte diestra. Donde aparece Salvador Arnil. Chiqui. Intentaba conectar con Fran Casano. Bien Chiqui ahora. Provocando de nuevo una falta. Y esta es buena. Está centrada. Para que cargue el cañón que tiene por pierna derecha. 4'54 de la conclusión. Hay que marcar ya. Hay que acercarse ya. Y meter el miedo en el cuerpo a los nipones. Bien Chiqui. Se está anticipando en todas las acciones. Está muy fino. Provocando la falta de Yamauchi. Vamos a ver Chiqui. Ginoza. Grita el guardameta japonés. Ha monopolizado todos los minutos de Japón. De momento Kauai. No lo hemos visto. Sobre la arena Dubaiti. La falta es pinta y parada. Gran oportunidad para Chiqui. Alisa al terreno. Va el murciano. Vamos con la pierna derecha. Vamos Chiqui. Hay que marcar. Chuta Salvador Arnil. Y la ha parado Ginoza. Es increíble. Vaya exhibición de intervenciones. Vaya repertorio el que está sacando Ginoza. Falta, falta. Chuta, chut. Libre directo a libre directo. Está frustrando todas las oportunidades de la selección española. Que marcó en los dos primeros minutos de juego. Pero que de momento no ve puerta. Cintas. Venga, que resta un poco más de cuatro minutos. El disparo. A la media vuelta de Eduard. Balón fuera. Empieza a ser frustrante la resistencia defensiva del muro de Crisantemo. Que ha montado los japoneses. Acción ahora. Atacante del combinado de Tabata. Balón suelto y gol de Japón. Gol de Japón. Lo estaba intentando España de todas las maneras posibles. Pero en una acción aislada. Después de varios rechaces la pelota. Quedó franca para el remate de Matsuo. Y el dorsal número ocho del combinado japonés. Culmina el cuarto tanto. De los nipones. Ya la ventaja. Sobre todo viendo la resistencia defensiva de Japón. Se antoja. Casi inabordable. Marca Matsuo. Menos de cuatro minutos para la conclusión del partido. España uno. Japón cuatro. Y ya solo resta la épica. No se va a rendir. Esa palabra no está en el diccionario. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo lo decíamos! ¡Gol de Eduard! No se iba a rendir. Y lo demuestra el combinado nacional en la chilena de Eduard Suárez. Esta vez imparable para el guardameta. Ginoza marca España. Recorta diferencias. 3'49 para la conclusión del partido. España dos. Japón cuatro. Se enciende una luz. Se abre una pequeña rendija de esperanza. Reduce diferencias. El combinado que dirige Cristian Méndez. Golazo de Eduard Suárez. Lo lleva intentando todo el torneo. No estaba teniendo demasiada fortuna cara al gol. Y nos deja esta muestra de su inacabable talento. Del atacante de Torre de Embarra. 3'49 para el final. De nuevo España dos goles. Japón tiene ventaja. Hakon cuenta con el cronómetro de su lado. Pero por lo menos España va a luchar. Todavía tiene tiempo. Para remontar. Aunque ahora ha estado a punto de marcar. Okuyama. Y rápidamente ya. Se guarecen los japoneses en su propio terreno de juego. Cintas. Buena acción Eduard. Ha tenido cerca la oportunidad de volver a marcar la chilena. Qué lástima. Porque era fundamental para ponerse a un gol. Y ya tener cerca la remontada. Se enchufa el tarraconense. Balón de Ginoza. Van a restar tres minutos. Pelota de Japón. Recupera España. Pablo López. Venga que no hay tiempo que perder. Pablo López. Balón sobre la posición de Domi Cabrera. Atrás para Alejandro. Ahí está el Marbellí. Con Domi. Los jóvenes valores de la selección española. Dando la cara. Dejando una inmejorable sensación en la Copa Intercontinental. Bien Pablo López. Rehaciendo. Se juega con José Arias. Dos y medio para la conclusión. Faltan dos goles para forzar la prórroga. Pablo López. Pelota para José Arias. De izquierda a derecha cambia el juego. Recupera Japón. De nuevo España con la posesión de la pelota. Los cinco japoneses defendiendo a su portero. Y vamos a ver ahora por qué. Que señalan los colegiados. La acción sobre Eduard Suárez. Va a favorecer a la selección española. Pues esta sí que es una grandísima oportunidad. Porque está centrada. Porque Eduard es un gran rematador. Dos trece para la conclusión. Ojo que puede haber milagro. Para eso necesitamos un gol tempranero. Lo tiene Eduard Suárez. Con su pierna derecha. Ginoza ha estado muy seguro en las faltas que ha tenido que atajar. Pero esta la posición es inmejorable. Vamos Eduard. Ginoza bajo palos. Podemos ponernos a un gol. Eduard. Gol. De Eduard. Marca España. Ejecuta pese a tocarse la menta Ginoza. Con su manopla derecha. El disparo del jugador español. Marca la selección. Marca Eduard. La remontada está más cerca. Dos trece para la conclusión del partido. España tres. Japón cuatro. Cuatro. Qué importante. A menos de cuatro minutos. Estábamos tres por debajo. Ahora solo estamos uno. Y el quinto puesto puede ser una realidad. Eduard Suárez está enchufado. Dos goles en apenas unos segundos del delantero de la selección española. Y ahora gol de Japón. Qué lástima. Qué lástima. En el saque directo. El disparo de Ova. Se lamenta Pablo López. Anima a sus compañeros. Finalmente es el capitán Ozu. Quien ha marcado un gol decisivo. Porque España estaba remontando. Pero en el saque el derechazo de Ozu imparable. Significa el quinto gol de Japón. Tres para España. Dos minutos para la conclusión. Vamos a ver si les podemos. Responder con la misma moneda. Saque de centro. Vamos Eduard. Gol a la derecha. Directamente fuera. Pelota para Ginoza. Juega Japón. Toca una remontada. En los últimos instantes. Venga dos goles para forzar la prórroga. Ginoza. Pelota que defiende Chiqui con la cabeza. Saque lateral para Japón. Es Ozu. El capitán de los nipones. Que ha hecho un gol fundamental. Porque España estaba remontando. Bien Pablo López. Ojo a la pelota suelta. Peligro para Japón. Dorsal número 7. Se rehace bien José Arias. Se multiplican acciones defensivas. La pelota suelta. Balón para España. 90 segundos para la conclusión. Toca la épica. Toca arrebato. Hay que concluir. Hay que morir sobre la arena. En los últimos instantes de la Copa Intercontinental. Todo el futuro por delante. Para esta selección española. Con 23 años de media de edad. Buena ocasión. Y el gol. Gol. De José Lito. Lo estaba intentando. Estaba apurando las opciones. La selección española. Pelota que le cae. Al jugador gaditano del combinado nacional. Y en el remate semiacrobático. Imparable para Ginoza. Marca España. 1'18". 78 segundos para la esperanza. España 4. Japón 5. Bueno que importante. Pero ahora hay que defender este saque. Si queremos tener opciones. España se ha pasado prácticamente. Dos periodos y medio sin marcar. Pero ha hecho tres goles. En tres minutos. Todo puede pasar. Balón suelto. Ojo. Peligro para Japón. ¡Qué milagro! ¡Cómo ha aparecido Cintas! ¡Cómo ha defendido esa acción! ¡Salvad al soldado Cintas! ¡El melillense! El capitán. Que da opciones a España. Vaya acción defensiva. Entramos dentro del último minuto. Necesitamos un gol para forzar la prórroga. Pone la pelota en juego. José Dito. Balón para Chiqui. Remata directamente las manos de Ginoza. Se les va a hacer eterno a los nipones. Estos últimos segundos. Necesitamos un gol. Venga que puede haber milagro sobre la arena de Ubaití. Remate de Japón directamente fuera. Lo va a sacar Pablo. No hay ni medio décima de segundo que perder. Juega España. Últimos 30. Medio minuto para que España logre la machada. Remate Eduard. Defiende Ozu. Está en todas el capitán japonés. De nuevo Pablo. Venga que hay opción para una más. La pelota arriba. Defiende Japón. 15 segundos para la conclusión. El quinteto nipón metido en su propia área. Va Pablo. Pelota en juego. Se pierde por línea de fondo. Qué lástima. El cronómetro aparece con su sentencia inapelable. 3, 2, 1. España va a ser sexta clasificada de la Copa Intercontinental. Pero qué ejemplo de coraje. Qué ejemplo de valentía. Qué ejemplo de lucha hasta el último segundo. Reclama Eduard Suárez una falta. Vamos a ver si la señalan los colegiados. No. Dicen que está concluido. Esa sería la oportunidad. Se acabó el partido. España se queda en el sexto lugar de la Copa Intercontinental. Japón va a ser quinta. Marcador final. Cuatro para la selección. Cinco para los japoneses. Marcaron José Lito. En dos oportunidades. Doblete también goleador para Eduard Suárez. Vemos las acciones más destacadas de este tercer y definitivo periodo. Con el que España concluye esta Copa Intercontinental. Copa Intercontinental en el sexto puesto. Ahora va a ser turno para el partido por el tercer y cuarto. Y la gran final que disputarán el combinado ruso. El día que Ova, el jugador japonés, se convierte en centenario sobre la arena de los Emiratos Árabes. Decimos la gran final entre Rusia e Irán. Y recuerden, la gala con el que se pone el broche de oro al año futbolístico en el Beach Soccer. Con la presencia de una pontevedresa, de una admirable futbolista internacional como Andrea Mirón. La jugadora de la selección española que este sábado 6 de noviembre puede ser votada, puede ser elegida como la mejor futbolista del planeta. Estaremos muy atentos desde el medio oficial del equipo de todos. Desde el que solo nos resta que agradecerles su atención. Invitarles a seguir disfrutando del deporte que amamos. Habrá más fútbol playa, habrá más fútbol. Recuerden, a partir del lunes llega la clasificación para Qatar 2022. Todos con la camiseta del combinado nacional. Desde Emiratos Árabes es todo. Concluye la Copa Intercontinental para España. Desde orillas del Golfo Pérsico, muy buenas tardes. Recuerden, a partir del lunes llega la fila de la ciudad.